Debo de decir que a mí me parece una gran idea telégrafos convertirlo en esta entidad o que se transforme, porque además se evita que haya despidos masivos y el sistema de telégrafos mexicanos es histórico. Pero no todo es miel sobre hojuelas, maestra, porque he visto una campaña también de fake news, de incluso ataques, de hablar de que no están necesariamente blindados para evitar el lavado de dinero. Y creo que esos ataques incluso vienen desde Estados Unidos. Y a eso súmele también una desconfianza, por qué no decirlo, hay que hablar sin censura, de los paisanos que históricamente no se han sentido bienvenidos en los consulados. ¿Han planeado una estrategia, una campaña? ¿Cómo contrarrestar esto que históricamente en gobiernos anteriores, no estoy hablando de este gobierno, en gobiernos anteriores, pues ha permeado, ¿no? Que es el mandar a los consulados y embajadas a los amigos del compadre, del hermano y que no necesariamente estaban capacitados para darle el mejor servicio a nuestros paisanos. Bueno, yo he sido por años un exigente, un crítico y he siempre pedido más y mejores servicios en los consulados, pero esto me parece muy importante y tal vez incluso siendo muy optimista podría ayudar a mejorar la imagen que tiene el paisano de su representación en Estados Unidos. ¿Se ha encontrado con esto que le estoy mencionando y cómo se le está haciendo frente, maestra? Sí, tocas un tema muy, muy relevante. Ganamos la confianza de los paisanos, como bien mencionas, y nos lo han platicado ahora que estuvimos por allá, es ¿por qué les vamos a tener confianza ahora después de que nos han defraudado muchas veces? Efectivamente, efectivamente, ese es uno de los temas reiterativos, que me da mi confianza de que me están ofreciendo un producto de ahorro del gobierno, que me están ofreciendo una tarjeta del gobierno de México, toda esa confianza definitivamente, pues con ellos y con ellas hay que ganarlo. Estamos ahí haciendo por eso toda esta movilización de recursos y de medios para poder lograrlo. El tema de los fake news, como bien mencionas, efectivamente, cuando salimos con toda esta gran promoción, empezaron a salir por ahí noticias, sobre todo del Banco del Bienestar, que como tú sabes, el Banco del Bienestar ahora se va a dedicar solamente a construir sus sucursales y a pagar, bueno, solamente a 25 millones de personas que tienen programas sociales prioritarios. Ellos están en eso, ellos están en eso, por eso se salieron de remesas, para que nosotras nos concentráramos en eso. Y no tardó, como bien mencionas, en salir prensa por ahí, medios hablando de lavado de dinero, que cuando se mandaban las remesas por esa vía, pero yo recuerdo y lo leí que el propio Wells Fargo, uno de los bancos más importantes en Estados Unidos, mandó el desmentido. Ellos mismos sacaron en sus redes diciendo que ellos no habían tenido ningún problema con ese banco, con el Banco del Bienestar, en el envío de las remesas. Entonces, todas esas fake news, pues por supuesto que afectan en nuestra campaña, porque además, déjame contarte que al principio había también confusión entre lo que es el Banco del Bienestar, que está dedicado a esos dos temas, y nosotras ahora como financiera para el bienestar. Entonces, tenemos que aclarar también a las personas, cada quien se dedica a sus temas, nosotras clavadas en remesas, créditos y ahorro. Y en temas de lavado de dinero, que bueno que lo mencionas, tenemos aquí en Telecom, como somos dispersores, transmisores de dinero, desde hace muchos años, cuando llegamos acá, tenemos toda un área y le hemos reforzado, que es una dirección de inteligencia. Tenemos todos los certificados ahí, los oficiales certificados, los oficiales de cumplimiento, hemos cumplido con toda la norma de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos certifica, nos hace auditorías cada rato. Entonces, qué bueno que lo mencionas, para que además la población sienta toda esa confianza de que su dinero va a estar bien respaldado y de que cuando lo mandan vía la financiera para el bienestar, vamos con toda la cadenita, tanto en Estados Unidos cumpliendo la norma como acá. Por eso también se pusieron límites en los envíos, a pesar de que somos de los montos más altos hasta 2,500 dólares en un solo envío, muchos te ponen como límite 1,000 y otros 1,500 máximo, nosotros llegamos hasta 2,500, porque tenemos ese súper control de que todo lo que entre por aquí tiene que estar muy bien revisado. Y cualquier anomalía práctica y regular que se encuentra aquí en el área de la dirección de inteligencia, inmediatamente dan aviso a la WIF y a Hacienda y a todas las autoridades. La Conducef también nos está apoyando muchísimo para tener unos muy buenos controles en estos temas y pues qué mejor que tener desde ahorita que estamos con todo este crecimiento potencial por delante. Tener siempre todo ese tema pues muy bien controlado. Y en el tema de los consulados, como bien mencionas, el presidente ha estado pidiéndole al canciller, al secretario de Relaciones Exteriores, que efectivamente le vayan dando un seguimiento muy puntual a la atención a los consulados. Hace poco escuché, ya no sé si vino del presidente o de la Cámara de Diputados, que querían convertir a los consulados en defensoría, defensoría del paisano, centros de defensoría de los migrantes allá en Estados Unidos. Entonces yo creo que poco a poco también se están sensibilizando mucho más. Varios de los consulados que, como bien mencionas, pues tenían pues mucho más años allá trabajando. Los que nosotros hemos visto ahora están con muy buena disposición. El INE, además, el presidente, el director del Instituto de Mexicanos en el Exterior, está clavado con este proyecto. Nos están apoyando mucho y todos los 50 consulados ahorita en Estados Unidos ya están, no solamente apoyando, están haciendo muy buena promoción de esta nueva vía de envío de remesas. Están dedicando parte de su personal a las entregas de estas tarjetas. Los están dando asesoría y capacitación. Estuvimos dando capacitación durante un mes en todos los 50 consulados con todo el personal que nos estuvo apoyando para que no solamente entreguen la tarjeta, sino que le expliquen allá al Conacional cómo bajar la app, a dónde pueden marcar si se les atora en algún momento, dónde se pueden dirigir. Entonces, realmente estamos recibiendo un gran apoyo de los consulados y de su personal, que de verdad vieron en esto también, así no los han mencionado, pues vieron una gran alternativa real y que ya está operando. Entonces, creo que eso les gustó mucho también a todos y a todas.